¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. Sobre el Santo Pilar, Señora, guía y proteges a tu pueblo. Honremos a la Virgen María en su advocación del Pilar y adoremos a su Hijo, Cristo el Señor. Y en este octavo día de la novena a Nuestra Señora del Pilar, nuestra reflexión se va a centrar en Virgen Misionera, María, la Misionera por Excelencia. La Iglesia es esencialmente misionera. Pablo escribe a sus discípulos en la primera carta de Timoteo y dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Con la misión de evangelizar todo el mundo, Jesucristo envió a los apóstoles que predicaron la fe con ardiente y viva palabra. Vayan al mundo entero y lleven mi evangelio. El apóstol Santiago llegó a España con el deseo de una expansión misionera de la Iglesia. La conversión de los primeros discípulos gracias a los designios providenciales de Dios que se sirvió de las nuevas vías romanas para abrir los caminos a los heraldos del evangelio. Es importante recordar desde el punto de vista histórico que Zaragoza era la ciudad César Agustina. Es decir, era la ciudad donde nació César Augusto, el emperador romano. Entonces, de ahí la importancia de Zaragoza como una de las ciudades más importantes del imperio romano. Misionar es implantar el reino de Cristo en las almas para llevarlas al reino de Dios Padre. Como nadie va al Padre sino por Cristo, así nadie va a Cristo sino es por María. La misión de la Iglesia hoy es la misma que la de Cristo. Evangelizar, anunciar el reino de Dios, predicar la salvación. Por eso, nosotros también a la Virgen María la llamamos estrella de la evangelización, por tener un puesto privilegiado en el misterio redentor de su hijo. El Papa San Juan Pablo II dijo, María debe encontrarse en todas las vías de la vida cotidiana de la Iglesia. Mediante su presencia, la Iglesia vive verdaderamente la vida del Maestro y la acción misionera. Octubre, mes de las misiones por excelencia. Que este mes nosotros también tengamos a María misionera como nuestra madre y pilar de esa labor misionera que debemos realizar como todo creyente, como todo cristiano. Recordemos que todavía hay millones de personas en el mundo que no han escuchado hablar de Jesucristo y de sus enseñanzas. María es la primera misionera y nosotros con ella debemos también crecer en la evangelización. Esa María misionera fue la que llegó a Zaragoza a alentar a Santiago, a entregarle el pilar de la fe. Esa María misionera es la que desde pequeños nosotros hemos conocido como nuestra madre y madre de la Iglesia. Esa María misionera nos tiene que alentar en este mes de octubre a vivir las misiones como un compromiso, como un compromiso personal, comunitario, eclesial y de toda la Iglesia. Pensemos en tantos niños, en tantos jóvenes, en tantos adultos que no han escuchado hablar de Cristo. Pensemos en tantas personas que gracias a la labor misionera de la Iglesia pueden estudiar, tienen un dispensario médico, tienen la oportunidad de promoverse. Tantas mujeres que si no es por una labor misionera no pudieran salir adelante en sus familias. Tantos pueblos que gracias a la labor misionera de la Iglesia pueden tener un pozo de agua, un lugar, una escuela, un hospital, una misión que les acompañe siempre. Oremos junto a la Virgen del Pilar por la labor misionera de la Iglesia y nosotros seamos misioneros. Ayudemos desde nuestras posibilidades con oración, con ofrenda, con sacrificio. Que se despierte en cada uno de nosotros ese espíritu misionero, ese colaborar con las necesidades del pueblo de Dios. Que Santa María del Pilar nos permita despertar en cada uno de nosotros el espíritu misionero. Este pueblo que te adora, leuva por favor y flora, y leuva por la eternidad a la tabla súbdida. Este pueblo que te adora, en un amor amor implora, y me acaba en el jardín, ahora va a tu pilar, ahora va a tu pilar. Continuamos con nuestra novena y llega el momento de realizar las preces, vamos a responder, Virgen del Pilar intercede por nosotros, Virgen del Pilar intercede por nosotros. Por intercesión de la Virgen María, imploremos la misericordia de Dios, Virgen del Pilar intercede por nosotros. Dios Todopoderoso, concede a tu iglesia la unidad, la paz y la perseverancia en una plegaria común con María. Roguemos al Señor, Virgen del Pilar intercede por nosotros. Tú que has hecho de María, Madre de la Iglesia, haz que todos los gobernantes colaboren por el progreso espiritual y material de tu pueblo santo. Roguemos al Señor, Virgen del Pilar intercede por nosotros. Tú que has hecho a María, la madre de la misericordia, da a todos los afligidos el alivio y el consuelo de su amor maternal. Roguemos al Señor, Virgen del Pilar intercede por nosotros. Tú que has coronado a María como reina del cielo, concede que todos los difuntos, nuestros familiares, amigos, bienhechores, personas que han muerto por desastres naturales, compartan su alegría con los santos. Roguemos al Señor, Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Nos unimos a la Iglesia universal rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos nuestra oración rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuanto la invocan con la singular advocación del pilar. Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que en la esperanza y constancia en el amor. Canta, 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 canta Gracias por ver el video.